Los expertos coinciden en que reconocer un ACV a tiempo en el momento que está ocurriendo es fundamental para salvar la vida de esa persona que está padeciendo el accidente en ese momento. El factor clave es el tiempo y saber qué hacer y qué no hacer cuando estamos frente a una persona que sufre un accidente cerebrovascular es lo que vamos a estar dialogando ahora con el doctor Rodrigo Sala Santander del área de salud de la Universidad. Rodrigo, bienvenido, gracias nuevamente por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Decíamos, el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental, como en toda patología de urgencia, el tiempo es fundamental principalmente en los accidentes cerebrovasculares que hay de dos tipos habitualmente, puede ser hemorrágico o isquémico, depende si hay una arteria cerebral que se rompe o si hay una obstrucción arterial. El 85-90% se viene a una obstrucción de una arteria, son isquémicos y el otro corresponde a la parte hemorrágica, que son mucho más graves habitualmente. Son más graves, son menos frecuentes, pero más graves. Mucho más graves. Decimos, lo importante es poder reconocerlos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, hay una escala muy fácil, que se llama escala de Cincinnati, que se basa en tres factores principalmente. Uno es cuando la persona sufre un evento cerebral agudo, uno es que pronuncie el nombre, ver si puede hablar. La adicción. La adicción, como siempre decimos, es el ABC. Primero ver la vía aérea y ver si la persona puede hablar o pronunciar su nombre. Segundo, nos pasamos principalmente la parte motriz, principalmente ver si tiene afectación de la parte motora de su cuerpo. Le pedimos que si está lúcido y puede hacerlo, tratar de elevar los brazos cerrando los ojos y ver si uno de esos dos brazos desciende y ver si tiene afectación motora de una parte del cuerpo. Y la tercera parte o función está dada precisamente en la cara. Cuando uno ve, la mayoría de los eventos afecta la cara, la parte motriz de un hemicuerpo. Cuando se afecta el lado izquierdo del cerebro, que es el más grave en nosotros, porque el 90% de las acciones las realizamos con el lado izquierdo de nuestro cerebro, se afecta la parte motora del lado derecho. Porque a través de los musulados se llaman piramidales que se entrecruzan. Y cuando se afecta el lado derecho, se afecta la parte motriz del lado izquierdo. Eso en la situación cuando el paciente está consciente y lúcido. Hay otras situaciones en el paciente deprime el estado de conciencia, no se despierta, fuma de una forma rara, que es como un fumador de pipa, porque es como que sopla en vez de respirar, y suele haber relajes fintres, y eso ya te da un indicio agudo de que hay una afectación neurológica grave que te puede llevar al evento. Los síntomas que estás describiendo, si ocurren de manera aislada o logramos detectar dos de tres, puede ser indicio también de que estás sufriendo un ACV. Dos de tres indican que hay un 77% de posibilidades que el paciente sufre un evento cerebral agudo, lo cual te da la pauta de activar inmediatamente el servicio de emergencia. Y acá hay un detalle no menor, hay ciertas entidades que cursan con la presión arterial elevada y otros eventos que donde la presión arterial se eleva porque el evento está ocurriendo. En todos los eventos cerebrales agudos, la presión arterial se eleva de golpe. ¿Por qué? Porque le está tratando de enviar sangre al cerebro porque si hay una parte dañada, tratar de que lo que está alrededor de ese cerebro trate de tener vitalidad, porque es como si se atontara porque no le llega la cantidad de sangre suficiente. Y acá hay un error muy común donde buscan bajarle inmediatamente la presión arterial y eso no se debe realizar. Porque si no le llega sangre a la zona que está sufriendo, se va a terminar lesionando. Por lo cual, el control de la presión arterial en el evento agudo del accidente cerebro muscular no es importante. Eso hay que verlo después cuando llegue al sitio de atención. Lo que hay que valorar acá principalmente es lo que llamamos el ABC, que es ver la vía aérea, ver cómo respira, ver cómo ventila a esa persona y ver la parte circulatoria para poder llevarlo urgentemente al servicio de mayor atención. Nosotros detectamos una persona que podemos ver que está presentando estos síntomas. Exactamente. Lo primero que hacemos es llamar al servicio de emergencia que sabemos que en Córdoba es el 107. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo para aliviar, para ayudar, para aprovechar el tiempo? Como principal conducta, lo que tenemos que tomar nosotros es ver cómo está la persona en su estado neurológico, principalmente. Ver si está consciente o no. Si está consciente y está en una posición donde no complementa la parte respiratoria de la persona, es dejarlo en el lugar. ¿A qué me refiero? Si la persona está parada y de golpe se desploma y queda en el suelo y está en una buena posición, sin depresión, de estado consciente, sin nada para el estilo, la dejamos quieto en esa posición. Si la persona, que puede suceder en un evento cerebral agudo, convulsiona, o puede sufrir porque sufre de golpe el cerebro, es lo que hablamos la vez pasada, es tratar de llevarlo a una posición de recuperación. Cuando termine el estado convulsivo, tratar de ponerlo en decubito lateral izquierdo para que quede como dormido hasta que venga esa emergencia, siempre tratando de proteger la vía respiratoria. Y en caso que la vía respiratoria esté comprometida, tratar de generar algún tipo de maniobra que abra la vía respiratoria de la persona, que es llevar siempre la cabeza hacia atrás con la elevación del mentón, tratando de que ahí se alineen los ejes respiratorios y esa persona pueda respirar y no le comprometa la principal elemento que es la vía aérea en este tipo de pacientes. Eso como la parte aguda. Después de ahí, inmediatamente se activa el servicio de emergencia porque no tenemos, o en la casa, o en donde suceda, o en la misma calle, o donde esté la persona, no hay elementos suficientes para brindarle otro tipo de atención. ¿Cuál es la ventana de tiempo recomendable en la que debes recibir asistencia profesional al paciente? Esa persona, bueno, inmediatamente cuando se avisa el servicio de emergencia, generalmente el periodo de tiempo acá dentro de la ciudad, que ya lo hemos comentado anteriormente, es muy corto. Con cinco minutos vos estás en cualquier lugar o centro médico acá en Río Cuarto. Y lo que tenemos que activar rápidamente es, cuando uno sospecha un evento cerebral agudo, es avisar a la persona que su familiar, pariente, amigo, quien sea, sufre un proceso cerebral agudo para que el mismo proceso de emergencia avise a donde va a llegar el paciente lo que está sucediendo. Porque lo que necesitamos rápidamente, más allá de compensar la parte hemodinámica de esta persona, es hacerle un estudio por imágenes, una tomografía, para saber bien si es un evento isquémico cerebral o un evento hemorrágico, porque ahí hay una disparidad. Actualmente hay un servicio, bueno, hay varios neurocirujanos y neurólogos que se han juntado, donde está el doctor Villón, el doctor Juan Echechobre y el doctor Aznar, que están dándole más importancia a la comunidad habitual de cuándo detectar estos eventos agudos. ¿Por qué? Porque viene un medicamento que cuando el evento es isquémico, que estamos hablando de un 85, 90% de la población, hay un periodo de ventana que va entre 3 horas y 4 horas y medias para hacer un medicamento que se llama RTPA, que cuando uno lo coloca puede destruir ese trombo y que no le genere ningún tipo de daño a la persona. Lo que sí, hay ciertas normativas que hay que tener en cuenta antes de hacer este medicamento, como obviamente primero ver que no sea un evento hemorrágico, exactamente, y otros eventos como son si ha tenido cirugía recientemente, si ha tenido un sangrado recientemente, y uno que es primordial, que es lo que uno piensa, que es la edad, no es un factor determinante a la hora de usar este medicamento. Lo que uno valora es el estado general de la persona y se lo puede recibir o no. Y de ahí que una persona que puede quedar muy secuelizada, muy secuelizada, y lo que hablamos anteriormente, una persona que le cambia totalmente el ritmo de vida a él y a todas las familias, a todos los entornos, con un gasto excesivamente elevado, no solamente para él, sino para toda la sociedad, para que se pueda tratar de resaltar, a una persona que puede quedar con un daño mínimo, menor, y que sea mucho más fácil su reinserción dentro de la sociedad. Y decíamos, lo fundamental es que reconozcamos, identifiquemos estos síntomas que el doctor mencionaba para poder actuar con celeridad e ir ganando el tiempo porque es un factor clave en este problema. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por seguir informándonos y seguir aprendiendo nosotros, a ver cómo tenemos que comportarnos en estas situaciones que son extremas, sin dudas, y no siempre estamos preparados, así que es bueno saberlo de antemano y poder ir asimilándolo para, de alguna manera, tener las herramientas. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes.